¡Suscríbete al canal! 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 Y al total de que ahí dijimos, bueno, vamos a descansar un tiempo, nuestro contacto se había terminado, vamos a descansar un tiempo y vamos a buscar oportunidades en Estados Unidos, porque fuimos a Univision, fuimos a Estrella TV, fuimos a Telemundo y demás, a buscar ese contacto que nos pudiera dar una oportunidad de hacer algo por allá, de empezar con la internacionalización. Entonces, se genera mala información y dicen que nos vamos para allá por varias cosas y luego hasta nuestra visa nos quitaron, porque nosotros estábamos tramitando una visa de trabajo en el consulado y nos dicen, no, es que ustedes se quieren ir a vivir para allá, no, espérame, o sea, sí estuve ya seis meses, pero aquí están mis permisos, o sea, todo legal, todo como es, aquí está. No, no, pues para que no tengan tentación de irse para allá y nos quitan nuestra visa de turista, después nos dan una visa de negocios por tres meses, pues sí, fuimos a negociar un disco y bla, 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 no sé qué, muy padre, pero por tres meses te dan bien rápido. Entonces, bueno, ya, y dijimos, bueno, pues vamos a sacar una visa turista ahora. No, no, porque aquí el antecedente, pero ¿cuál antecedente? Es que en el periódico salió esto. Sí, pero pues no, o sea, ¿cómo está la onda? ¿Y todo este tiempo que no tenemos visa? ¿De verdad? ¿Tanto tiempo? Ya queremos ir a Macales. Lo que pasa que, ya cuando regresamos decían, no, es que no es, no, es que el peligro ojo no es, no, no es, o el güero, no, es que no, es que así. Lo que pasa que, digo, no sabemos exactamente dónde vino toda esa mala información o esa desinformación, más bien. Y empezaba a salir a penas lo de las redes sociales. Sí, exactamente. Entonces, como que nos querían obligar a venir a, 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 ¿cómo se dice? Pues a decir que todo estaba bien. Entonces, eso nos enojó más a nosotros porque nosotros andábamos buscando la oportunidad. Ahora trabajamos menos y nos va mejor. Nos va mejor, es que es algo bien chistoso. O sea, ¿cómo tienes que dejar tu, tu zona de confort para que te vaya mejor? Tenemos ya seis años sin tener nuestro propio programa de televisión y nos va mejor que cuando lo teníamos y trabajamos menos. Y a veces dice la gente, no extrañan su programa. Y pues sí, sí lo extrañamos. y Chabelo nos da de 5 a 10 minutos en el segmento que nos regala en su programa y nos hemos dado cuenta que son más efectivos 10 minutos a nivel nacional que 20 programas entonces ya te hablan de aquí, de acá, de acá y pues nada, pues agradecerle a todo el mundo, con chance al rato se muere y les deje el lugar ¿verdad? con eso que lo matan a cada rato ya sé, no, pero ojalá y no se muera está desierta ya es área de oportunidad muchísimas gracias muchas gracias no, al contrario si siembro naranjas, cosecho naranjas y si siembro tunas yo cosecho tunas tú naciste para amar por eso tienes que dar amor de tu corazón como lo hace Dios actualmente los chicharrines están en busca de la internacionalización y van por buen camino esta semana viajaron a Chile para realizar algunas grabaciones en la Copa América para el canal de internet en Los Ángeles o JTV Network hasta aquí estos 15 minutos de fama yo soy Eloisa Guajardo nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!